Amigos de LNB TV RD, estamos aquí nuevamente y han causado estrago las entrevistas que hemos tenido con los protagonistas de nuestra Liga Nacional de Baloncesto y tenemos a uno aquí que tenemos que preguntarle muchas cosas, considerado, a propósito de una encuesta que hicimos hace pocos días, como uno de los mejores jugadores en la historia de la LNB, estamos hablando Jorge de... ¿De mí? ¿De mí? No, no he llegado a ese nivel. Saludos Jorge. Saludos Susi y saludar también a nuestro querido invitado. Vamos a aprovechar el amplio ya para que ustedes estén, para que se desvele el misterio. Con nosotros, nada más y nada menos que Gerardo Suero, los dos puntos más seguros de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Mi hermano. ¿Cómo estás Gerardo? Tú tienes que pararte, dale un abrazo Susi. Gerardo, bueno, sí, aquí yo... No, aquí, aquí es algo increíble. Incluso ella peca en injusticias porque ha llegado a decir que tú eres mejor que Adri, oye. Oye, el de Adri es Jorge. Ah, me di cuenta ahí, me di cuenta. Gerardo, qué bueno que estás con nosotros, de verdad, cada vez que tenemos una entrevista o un programa, en los comentarios, los fanáticos siempre dicen, ¿cuánto vas a traer a Gerardo? Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme a corroborar con lo que tú dices. Mami siempre me lo dice de Susi. Susi se defiende mucho. Sí, sí. Y mami siempre... Sí, porque las suégras, oye, las suégras... No, 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 dejo de que te dice, dejo de que te dice, que te da funda. No, 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 pero es mío y la doña también. Y tu hermano también, Juan Miguel Gerardo, de verdad, ya medio en broma, medio en serio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Guzmán y entendimos que lo que sigue es dirigir todo nuestro enfoque hacia ti para que hablemos de tu desarrollo dentro de la Liga Nacional de Baloncesto y cómo ves la Liga hoy en día. Creo que la primera pregunta, lo obligado, terminas tu proyecto en la NCAA con expectativas de NBA en ese momento y fuiste drafteado en la LNB. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué expectativas tenías de la Liga en ese momento? Mira, primeramente, yo creía que... A mí me quedaron dos años todavía en la universidad. Algo que pasó, que siempre lo he dicho en varios programas, en varias entrevistas con la selección. No seguí la universidad, elegí a jugar con la selección. En la universidad me dieron o la selección o... ¿Tú elegís? Tú elegís y yo llenó la selección. Y por eso dejé mi universidad, me enfalda otro año. Ahí entro... Después de la selección no pude volver a la universidad ya porque ese verano lo cogí para estar con la selección y no estaría en la universidad. Un error que cometí, pero... ¿Lo ves así hoy en día como un error? Sí. O sea, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión, Gerardo? Cosa que me arrepiento en mi vida, que son muy pocas, ese uno. ¡Guau! ¿Quién? De una, sí. Me imagino que del donqueo que le hiciste a Manuel Gunmata. Vamos a ver este donqueo, vamos a ver este donqueo, producción, para que ustedes vean. Porque yo me arrepentí de verlo. Yo no me... Yo me imagino que estudié hacerlo. Pero, de verdad, hay muchas cosas que se le van presentando a uno sobre la marcha, que uno dice, caramba, debí tomar otra decisión, pero llegaste al LNB. ¿Qué tal la experiencia, cómo viste el nivel de la liga en ese momento? No, sumamente alta, muchos jugadores con talento, muchos jugadores de nombre, ¿me entiendes? Mucho refuerzo, de mucha calidad. Me acuerdo que Alberto Rodríguez fueron allá a verme, a Puerto Rico, yo estando con la selección, antes del drag, me dijo, te vamos a coger, si no te coge, si no te coge, creo que el primero fue Leones, que cogió el primero y no sé. Y te cogió titanes a ti. Me cogió titanes, exacto, también me acuerdo que Julián, cuando eso estaba con los metros, me dijo, si no te coge, nosotros te vamos a coger, yo, no, de pa' allá, está bien, tú, ¿me entiendes? Y, pero pasó así, ahí comencé a jugar con los titanes en el 2012. ¿Cuáles jugadores recuerdas compañeros en ese 2012? Estaba Kikima, estaba Cristian Dalmao, ese ya fue, creo que su último año, reforzando aquí, Franklin. Juega todavía ahora en Puerto Rico, esos son los refuerzos, ¿me entiendes? Estaba, estaba, este otro refuerzo puertorriqueño, el Femek, el él. Pero, de Puerto Rico, no era Cristian Dalmao que estaba con ustedes ahí. Pero, recuerde que había muchos boricuas en ese tiempo. Había un éxodo, sí. Creo que el dirigente también era boricuas en ese tiempo, Nelson Colón, ¿no? Nelson Colón. Nelson Colón fue el dirigente en ese momento. Entonces, normalmente esos dirigentes, cuando vienen, traen refuerzos de Puerto Rico. No, 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 con nosotros no. Era Benjamín Colón era el que estaba con ustedes. Benjamín Colón era nativo. Nativo. Sí. Entonces, el torneo bien, viste un gran nivel, decidiste adueñarte. Ah, Luis Flores también estaba con nosotros. Ah, Luis Flores también, en Trabuco ustedes. Sí, sí, era un buen equipo. ¿Tú tenías expectativa de adueñarte de la liga? O sea, tú siempre quisiste, no, porque tú en la universidad eras un prolífico anotador. Cuando llegaste, tú sabes que no es normal un novato con tanta capacidad anotadora como la tenías tú en ese momento. ¿Querías robarte el show en tu primera temporada? No, quería robarme el show, pero quería hacer lo que yo sé hacer, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios así lo pude hacer, vale la redundancia, anotar, jugar bien. Gracias a Dios la cosa me dieron bien. Pero oye, cuando estaba Nelson Colón aquí, yo no habría quinteto, yo venía de sexto hombre en mi primer año. Después como de seis, siete partidos cambian y traen a otro puertorriqueño, el profesor de Rosario, que era el de las camisas, colorías, colorías, sí, el mío personal y él me pone a abrir quinteto, ahí ya fue más fácil, tú me entiendes, tenía más el balón en la mano y de ahí comenzó, después de ahí ya yo tuve más confianza, él me dio la confianza y después de ahí, gracias a Dios las cosas han salido bien. Gerardo, de inmediato, finales, uno recuerda mucho lo que pasó con Indios en ese momento, que fue una final que arrastró mucho público y la fanaticada estaba muy en titanes y la gente viajaba en la ruta y eso se ponía full, ¿te dolió perder esa final? Muchísimo, pero tú sabes que nosotros lo teníamos, nosotros nos fuimos arriba, creado, pero entonces a nosotros nos salió Gary Flower, que ganó MVP ese año. James Mann no tuvo, James Mann era el nativo, el nacionalizado de nosotros, sí, pero se lesionó también, me acuerdo, hermano, entonces tuvimos que meter mano, me acuerdo yo en ese último partido éramos Danielito Núñez, La Hormiga, así no sé cómo ustedes le dicen a Danielito, también secreto, Smiley Encarnación, entonces nosotros tres tuvimos que meter, jovencitos los tres, porque se lesionan los refuerzos, tuvimos que, el point guard también, dice sí, sí, yo puedo jugar y no podía, cuando entra nada más, me acuerdo yo ese día, me dio como 4 o 5 puntos, limitado, 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 y entonces ellos tenían su equipo completo y perdimos. ¿Pierden entonces cuando se presenta el primer traspaso que involucra Gerardo Suárez en la Liga Nacional de Baloncesto? Eso fue el 2003 de las finales, perdimos, entonces en el 2014 perdimos las finales contra los metros, ahí fue que yo no jugué el primer partido por un problema con el manager en ese entonces, el gerente, no el manager, el gerente, problema de un acuerdo, no me cumplió, exactamente, no me cumplió, yo creyendo en su palabra, no, y yo creí, sí, porque yo, si tú eres amigo mío y tú me hablas de frente, yo te creo, entonces me dijo algo, no fue así, y ahí viene, hay comenzar los problemas. Pero yo recuerdo que tú fuiste a ese juego, pero no jugaste. Sí, yo fui al juego, llegué, claro, yo llegué en los calentamientos, pero el dueño del equipo me va a reservar el nombre, dijo, no, 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 no lo metas. Wow. Ahí fue que yo me quedé en la grada, viendo el juego entero. Pero tú nunca dijiste eso públicamente, ¿por qué? O sea, tú nunca dijiste, mira, pues yo solté, o sea, yo no estuve por eso, porque mucha gente te sacó, dijo, por eso. Porque no hay que reservar el nombre, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que eres el gerente, general de eso. No, 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 pero ya, eso hace como 10 años, Jorge, ya. En 2014, hace 8. Pero tú nunca dijiste, Gerardo, ahí tú te manejaste bien, porque tú nunca dijiste, por ejemplo, dije, no, porque yo hice un acuerdo con este pana y me quedó mal, o sea, eso se manejó así, se quedó así. Bueno, eso se hizo, fue Vos Populi, eso se comentó la situación, incluso muchas personas se desbancaron hacia el lado de Gerardo Zorro, pero al final estaban en unas finales y los fanáticos de los titanes querían ganarlas. Eso es lo que provoca el quiebre y eventual traspaso. Exactamente, eso fue. ¿A dónde te traspasan? Ahí me pasan a huracanes. ¿Y por qué tú nunca has jugado en Puerto Plata? Yo te voy a decir por qué, oye, yo hablando con el gerente en ese tiempo, yo siempre hablaba, digo, wow, esto viaja a Puerto Plata, hermano. Estando en Titanic. Sí, porque nosotros hablábamos y decían, mire, y a Puerto Plata, y a La Romana, o el que juegue en esa sede tiene que viajar, porque yo estoy aquí en la capital, yo tengo... De aquí tú te vas para exacto. ¿Tú me entiendes? Pero ya, y él, eso fue lo primero que le hizo, ah, lo voy a cambiar y lo voy a mandar para allá, para que él diga que yo soy el que sé. Y yo, no, pues no es así. ¿Tú me entiendes? Que es una cosa, que lo quiero decir aquí, que creo que es una de las cosas que hay que cambiar en la liga. A ver, el jugador tiene que ser un contrato de, tiene que ser agente libre. Tú le das un contrato, ¿tú me entiendes? Por dos o tres años, pero después que llegue ese dos o tres años, ya es agente libre. Dices que la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe, debe de ponderar agencia libre. Ahí están las palabras, ahí están las palabras de Gerardo Suero. ¿Crees que mejora la calidad de los jugadores, la oferta y demanda con una posible agencia libre? Sí, claro, porque así el jugador... Gracias a Dios, yo siempre he estado contento. Aparte de ese cambio que me dice, ¿verdad? Siempre he estado contento. ¿Por qué tú estás cómodo con el tema de cómo se maneja económicamente? Económicamente, sí. Es de eso que estamos hablando. Siempre he estado contento, siempre. Ah, pues bien. O sea, tú no jugaste en los huracanes, pero tú siempre estabas contento. Eso fue lo único, porque fue el que él quiso medir fuerza como, te lo voy a hacer de maldad, ¿tú me entiendes? Pero no era que yo tenía algo en contra de Puerto Plata, de esa ciudad. Yo voy muchísimo a vacacionar, voy a los hoteles, voy a Villa, ya, ¿tú me entiendes? Yo nunca tuve nada. Es más, yo fui a jugar superior allá ese mismo año. O sea, yo nunca tuve nada en contra de la ciudad de Puerto Plata, simple y llanamente. ¿Tú crees que fue malintencionado el movimiento? Exactamente. Que no fue algo... Te plantaste y en la puja de fuerza eventualmente fuiste traspasado a otra organización. Pero me gustaría saber, ¿hubo algún tipo de relación o intento de acercamiento por parte de los directivos de Puerto Plata en ese entonces para que jugaras con ellos? Yo fui allá. Yo fui allá, yo tomé un viaje y fui allá. Hice una cuanta, pedí una cuanta cosa que quería y dijeron, no es posible. Y eso entonces detona el traspaso a los indios. No, a los leones. A los leones. A los leones, güey, que es que hombre, oye, güey. Tú no estabas en la LNV, tú estabas perdido, güey. No, era Orlando que estaba. Leones, leones. Era Orlando que estaba en ese momento. De hecho llega Gerardo y sí, un equipazo porque los leones habían tenido en esos primeros años un equipazo ahí, entonces ya llega Gerardo. Y en el 2015 increíblemente nos quedamos fuera y ganamos 10 partidos. Con 10 partidos nos quedamos fuera. De lo competitivo que fue y la parte de la tabla de abajo de la posición estuvo muy mala. Por eso se vieron varios equipos con tantas victorias. Exactamente. Entonces 10 a 10, 10 ganado, 10 perdidos. Y en la otra división un equipo que solo ganó 9, pero clasificó. En ese entonces clasificaban los primeros 3 y uno... De circuitos. Exactamente. ¿Pues te gusta este formato más que el de circuitos? ¿O qué? Sí, este formato está bien. Porque ya se pueden enfrentar equipos. Exactamente. Y ya los que ganan realmente acumulan esfuerzo más adelante. Porque antes con circuitos se podía dar que un equipo débil llegaba a la final y lamentablemente uno fuerte y que podía generar atención en la final lo podía. Por el tema de los esquemas del circuito. Sí, pero ahora si en una conferencia, vamos a suponer, al norte, los mejores equipos son de aquel lado, ahora al final llegan los mejores equipos. Exactamente. Esa es una de las ventajas. ¿De los Leones qué recuerdas positivo? El grupo, el entrenador, David, la gerencia, Chas Sander me acuerdo, que era bien, lo que uno necesitaba siempre estaba ahí. El cuerpo técnico, estaba Santos Ceballos, estaba... ¿Julian estaba ahí? Sí, Julián, pero no, pero... Eso es lo malo de Venezuela, ¿no? Abraham, Abraham Díaz, Abraham Díaz, estaba comenzando, ¿tú me entiendes? Este hombre mete la pelota, pero hay que darle algo para la memoria. No, es que son muchos nombres. Exactamente. ¿2016? Ahí perdimos el año, entonces en el 2019 venimos enfocados, venimos, pues, y ganamos los primeros cuatro juegos. Porque me acuerdo yo, yo estaba teniendo una temporada buena, muy buena. Estaba promediando el líder en puntos, estaba... Y ahí me rompí el pie. Sí. Ahí me rompió el pie. Nosotros en primer lugar. Después el equipo siguió, siguió, llegó a las finales, jugué en las finales. Gracias a Dios tuve la oportunidad, aunque sea, de aportar dos, tres, cuatro puntos por partido. Y ganamos. Limitado por el tema de la recuperación de las lesiones. Pero le ganan a los metros, que ya tú lo habías enfrentado en otra conformación. Y un núcleo que tenía, que para mí ha sido el mejor jugador, por mucho, de la Liga Nacional de Baloncesto. Adriel de León, Eloy Vargas, entre otros. Entonces, ese enfrentamiento... Estaba Víctor Liz. Sí. Ese enfrentamiento te iba a dar la oportunidad, tú en salud, de medir fuerzas con alguien que, independientemente de cómo ustedes se lleven fuera del tabloncillo, ha sido tu adversario profesional. Vuelvo y repito. No a título personal, sino todo el que habla de Gerardo Suero, de una forma u otra, a nivel competitivo, menciona a Víctor Liz y viceversa. O sea, ver a tu equipo tratando de darlo todo y suplir una ausencia que tú tenías porque te estabas recuperando y al fin vencer a los metros, ¿fue satisfactorio para ti? Claro que sí. Cada vez que tu equipo sale victorioso, te sientes satisfacción. Ya tú, o sea, aportando tu granito de arena y tu equipo gana, tú te sientes sumamente contento. Que es algo que yo quiero decir, saliéndome del tema. Hay mucha gente que me dice a mí, no, Gerardo, que tú, que mete 20, que nada más hace esto, que nada más hace lo otro y esta. ¿Qué? O sea, hay mucha gente que dice, ah, mete 20, sí, pero que esto, lo otro. ¿Tú me entiendes? No, tú. Mete 20, mete esto, que yo qué, que no da las asistencias, que esto, que lo otro, que no aporta. Entonces, ganan los leones. ¿Tú me entiendes? Yo no aporto tanto como yo aporto lo que podía. Como tú normalmente. Tú me entiendes, lo que podías. Y ahí entonces, ahí no el equipo, ahí dice, ah, no, Gerardo no hizo nada. ¿Tú me entiendes? Pero entonces cuando yo la meto. Fue por Gerardo. Tú me entiendes. Dice, no, eso es lo único que él mete, que si yo qué, que el equipo, que si yo cuánto. Entonces, cuando no la meto, ahí nos dice, no, él estaba, pero él no aportó. ¿Te afectan las críticas? Antes sí. ¿Ya te dejaron de afectar las críticas? Ya, sí. Cuando tú dices antes, porque yo me he topado con videos tuyos respondiéndole a críticas, no alguien puntual, sino algunos rumores específicos, y siempre he tenido la inquietud, y qué bueno tenerte ahora de frente. ¿Te afectan las críticas? ¿Te afecta que se ensañen en contra tuyos los fanáticos? No, no me afectaba, porque yo siempre he estado seguro de lo que yo hago, y de la persona que soy, y el jugador que soy. ¿Tú me entiendes? Pero yo cometí el error de contestarle a la persona. ¿Tú me entiendes? Tú me dices algo y yo le contesto. Y ya lo hacían para buscar esa respuesta. Exactamente, entonces, en el 2017 creo que fue la última que respondí contra un periodista, y después, con cosas de la selección, que creo que fue 2018, pero después de ahí ya, que tengo tres, cuatro años, que ya, que la gente diga lo que diga, porque yo sé quién soy, sé lo que estoy capaz de hacer. Gerardo, de leones pasas a indios, y ahí te toca también toparte nuevamente con los días, que decían que tenían muy buena química. Él siempre dijo en entrevistas antes de tú ir a los indios, cuando estaban en los leones, que a él le gustaba mucho tu forma de juego. Llegas a los indios, tienes la oportunidad ahí de jugar con tu hermano también, y un super equipo. De los equipos por los que tú has pasado, incluyendo ahora los soles también, ¿cuál ha sido el mejor equipo? No en cómo se llevaban, ni nada de eso, sino en nombres. ¿Cuál es el mejor equipo conformado que tú entiendes que tuviste? Los indios, y... Wow, es que es difícil, porque mira, nosotros teníamos equipados cuando, en el 2014, con Gary Flower, pero entonces se lesionó, estaba James Mann, también a la final se lesionó. Entonces, en el 2016 teníamos el equipo de los leones, ese mismo equipo, imagínate, y estaba yo también al principio. Y nosotros, estábamos 4-3-0, ¿tú me entiendes? Era un mes, nadie sabe si hubiésemos roto el récord de más victorias. Y entonces los indios también tuvimos un equipo. Entonces, no te sé decir, al final en los indios fue el cambio de los refuerzos, no llegamos a tener un refuerzo que se comprenetrara con nosotros, que nos ayudara, que sabiera cuál era el rol de él. Creo que eso pasó. Entonces, en el 2018, creo que teníamos un buen equipo, pero entonces al sacarnos a Juan Miguel, el alma, la defensa, ¿tú me entiendes? Eso... Las grandes conformaciones, a nivel de percepción, no ganan. Porque si ganan, se supone que ganen, porque tenían un equipazo. O sea, no se la dan. Si ganaron, bueno, se supone que ganan, porque tienen un equipazo. Y si pierden, es un gran fiasco. El año pasado, hubo una conformación antes del inicio del torneo, que se entendía que era campeón en el papel. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, claro. Tenerte a ti, a Juan Miguel, a Mike Torres, a Edward Santana. ¿Hubo a Ron Roberts también? Ron Roberts. Esos cinco jugadores, más los que venían desde la banca, esos jugadores en el papel, daba campeonato. Sí. Y terminó siendo un fiasco. Así es. Igual te pasó, Gerardo, igual te pasó hace unos años atrás, Juan Miguel, Francisco García. Sí, eso te dije, en el primer año fue un equipazo, pero no al final los refuerzos. Y lo bueno es que en YouTube están los videos, tú no puedes ver los juegos, tú puedes ver, ¿tú me entiendes? Sí, pero el año pasado, ¿qué fue lo que pasó allá dentro? Que ni siquiera lo terminaste, terminaste jugando con el equipo de los soles. ¿Qué sucedió? Nos compenetrábamos, tú me entiendes. Pero estaban bien dirigidos, el dirigente conoce el núcleo, estaba tú, estaba tu hermano, Juan Miguel y Mike Torres ya habían estado juntos en la selección, Edward Santana también ha jugado contigo en otras oportunidades. O sea, ¿qué sucedió al interno? Estaba todo bien, lo que pasa era que los jugadores, el jugador playmaker de ese año fue Forte, venía con la mentalidad de lo que él había hecho el año pasado, había jugado sumamente bien en esas finales. Pero ya ahora, en esta final, en esta temporada me tenía a mí, tenía a Juan Miguel, que no estaba en el año anterior. Tenía, entonces la responsabilidad de él, ofensiva, no era tan, no se necesitaba tanto, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, cuando lo hacía Forte, el equipo no ganaba. Habían otros jugadores también, Wiggins, uno que, tú sabes, a mí no me gusta hablar de jugadores. No, porque tú estás explicando lo que sucedió. Tú lo ves, tú ves los partidos y te das cuenta de que no había química. Yo te sentía desmotivado, puedo estar equivocado, pero el lenguaje corporal tuyo, cuando se daban esos errores, balones perdidos, te sentía desmotivado. Tú tenías expectativas altas también el año pasado. Claro que sí, nosotros ganamos, pero entonces al ver, y ahí hay asistentes, dirigentes que saben cuál era el punto, cuál era el cambio que había que hacer, ¿tú me entiendes? Y que después de que yo me fui, lo hicieron. Exacto, ahora hay otra cara, hay otro dirigente, hay otra gerente general. Va por ahí el asunto. Yo digo en la misma temporada, cambiaron, cambiaron a Foster, ¿tú te acuerdas? Cambiaron los refuerzos, eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque ellos decían que la culpa era mía. Hubieron unos cuantos jugadores que se reunieron. ¿Se amotinaron? ¿Qué? Los refuerzos principalmente. Señores, los refuerzos vienen a casa ajena a amotinar. No, pero eso, los malos no somos nosotros. Los malos no somos los que lo permiten hacerlo. Y creerlo. Y eso pasó. Gerardo, no puedes irte de LNBTV sin darnos para ti los mejores jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto desde el principio. ¿Tú qué eres de los que has jugado desde el principio? Aquí Manuel te mencionó a ti, mencionó a tu hermano y un grupo. Él no quiso hacer ranking, pero mencionó un grupo importante. ¿Tu grupo cuál eres? Mencionó un puñado. Un puñado. Ok, te voy a ayudar, Adri de León. Uno por equipo, uno por equipo. Uno por equipo. La cara de cada equipo. Eso fue lo que hice. Dale dos por equipo, dos por equipo. Sí, porque imagínate. Te voy a dar tres por equipo. Dale. No sabía que tú conocías a tanta gente, pero dame. Y hay tantos. Hay que haber muchos jugadores buenos. Dale. Titanes. Vamos a usar. Vamos a contarlo. ¿Puedo decir refuerzos? No, todo lo que tú quieras. Esto es tuyo aquí. Sí, lo que tú quieras. Por eso, desde antes. No, en general. Desde el principio, sí. Desde el tiempo que tú tienes jugando. Tres por equipo. Dale dos por equipo, porque va forzado. Dos por equipo. Es que los titanes, es que los titanes han hecho muchos cambios. Por eso, no tienen jugadores, no tienen jugadores. Porque yo te puedo mencionar jugadores así. May. James May. Pero que son norteamericanos. Pueden seguir. De la RNB. De cada equipo. Te puedo mencionar a James May, a Gary Flower. Gary Flower. Ahí están los dos. Leones. Polones. Tú te tocó jugar con muchísima gente buena. Sí. Nativos e importados. A Manuel Fortuna. Manuel Fortuna. Sí, hay que ponerlo. Ya. ¿Y a quién más? No, pero espérate, porque hay que hay mucho. ¿Tú te tocó jugar con Luis Flor en Leones también? No, no. En Titanes. En Titanes. Ponga Luis Flor en Titanes. Porque antes él nada más jugó un año. Pero mató, mató. Ahí le tengo a tus tres. ¿En Leones Juan Guerrero? No. Es que Juan no tiene muchos, pero Juan, una vez termine, Juan hay que ponerlo ahí. Si no, número uno, número dos, junto con Mañén. Tú me entiendes. Entonces tienen a Oliva y Egal Sosa también ha jugado. Ahí están los tres. Ahí están. Egal Sosa, me gusta eso. Egal Sosa, Egal Sosa, Egal Sosa y Egal Sosa y Manuel Fortuna. Nos fuimos entonces para los metros. Metros. Víctor League. Ajá. Y Loy. Y hay que poner a Robert Glenn también Es Robert Glenn, es verdad, claro que sí Indio, te puedes mencionar Indio, Juan Miguel ¿Qué? Claro, como que ¿Tú sabes que hay personas que piensan que ustedes se llevan mal? ¿Juan Miguel? Sí Nunca en la vida, nunca, nunca Según dicen Él es el más completo de la liga Por culpa tuya Porque tú nada más la quieres tirar y él tiene que hacer otra cosa ¿De Indio solamente Juan Miguel, Gerardo? No, en Indio hay jugadores Hay más jugadores ¿Tú me entiendes? Pero no puedo poner de los que están ahora Porque no tienen ese tiempo ¿Tú me entiendes? Juan Miguel, hay que ponerlo obligatoriamente Al tuyo Eduardo Santana No en ese solo equipo Eduardo Santana tiene que ser uno de los mejores jugadores En la historia Compitiendo contigo Porque han pasado por varias organizaciones A ti es que crea este equipo de expansión Si entonces sigue así Los reales de la vega Vikingo Pedales Helvis Helvis no Aunque Helvis nada más jugaba como un año y medio Algo arriba Pero Helvis Y arriba con los marineros Marineros Hubo un marinero Hermellito Adoro Hermellito Kelvin Peña Pollito hay que dárselo ahí Y Para ese tiempo yo todavía no veía Estaba afuera Pero Marlon Martínez El Rey Claro, sí Ahí hay que tenerlo Entonces nos faltan los cañeros Cañeros y soles Y soles De los cañeros Cañeros El tuyo Jonathan Es que Jonathan como que Es que Jonathan también pasó por varios equipos Sí, pero Jonathan tiene cuatro años ya con los cañeros Entonces a Jonathan hay que ponerlo ahí obligatoriamente A Jonathan Sé que a Colomé lo van a poner tarde o temprano Tú me entiendes Nada más tiene un año Pero ahí ¿Te gusta el crecimiento que estás viendo de él? Claro Y de todos los otros jugadores O sea que Tienen mucho porque Están produciendo Pero ellos tienen muchísimo que Que mejorar Soles No te puedo mencionar tú, Gerard Eh Chamaco Martínez cuando estaba con Lococole Sí No lo puede El mejor capitán de la selección De Vitória No te pregunto, te pregunto Yo no sé, yo no sé Pero sí o no Pero deja que acabe con los soles A mí tú me dices ahorita Jack 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 Eh Ey tú no has mencionado a Manuel Guzmán Y te mencionó a ti Cebollita Cebollita Hay que dársela cebollita Cebollita Es cierto Manuel Guzmán ¿En qué equipo lo pongo? Donde tú quieres Porque Manuel tuvo el Lococolo Tuvo en Leones Tuvo en Leones Ganó con Leones Soles Tuvo con Con soles Y ahora está en Titán ¿En cuál de esos te lo pongo? Porque en cualquiera de esos que tú me digas Yo te lo voy a poner Pero está Eso es lo importante En cualquier equipo que tú me digas Dime un equipo que tú identifique No, no, está bien Una pregunta para terminar Pero es que Pero llévate a la mano para tu casa No, pero dame Dime un equipo para identificar a Manuel Y te lo voy a poner Lo solo Lo solo Ya, ya, ya Solta eso Pusiste Adri Que fue lo que me interesó Mira Para cerrar Vi un run run Y ustedes también Que yo no me lo estoy inventando En las redes sociales De algunos jugadores No voy a mencionar nombres Porque me llevo muy bien Con Eloy Vargas Diciendo No, no Diciendo Que la liga debe durar más tiempo O sea La temporada regular La post-temporal O sea, el tiempo de la liga nacional Debe durar más tiempo ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Claro que sí Claro que sí Porque cuida el evento Cuida la calidad Del torneo Porque no es lo mismo Tú jugar Cinco partidos En nueve días Que tú jugálo en quince O en veinte El jugador se Recarga más Tiene más energía Va a dar una mejor Actuación ¿Tú me entiendes? La gente lo ve Y dice Ok Entonces tiene que Obligatoriamente Tiene que alargarse Si quieren poner Un salario Un top Que ya lo existe Que ya lo hay ¿Tú me entiendes? Si pusieron el cap salarial Entonces vamos a alargar La liga Y vamos a hacer La agencia libre Para los jugadores O sea, que tú propones Adelante al presidente De la liga nacional Licenciado Antonio Mir Fijo con este programa Super Suero dice Que la liga debe durar Más tiempo Y que debe de haber Agencia libre Y si él lo dice Yo se lo creo Porque después de Adri Ahora Gerardo Doble A ¿Verdad? Gerardo De los de 12K Para arriba Bueno señores Gracias a todos Por estar en sintonía Con nosotros Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!